Muchas gracias. Esa propuesta ya la podían haber hecho cuando gobernaban, porque cuando gobernaron se perdieron 70.000 millones de euros de ingresos, que fue lo que ha dado lugar a la situación que estamos viviendo. Nosotros hemos tenido que subir los impuestos, entre otras razones, porque España estaba al borde de la quiebra y con la amenaza del rescate encima de nuestras cabezas. Por eso tuvimos que hacerlo. Una vez que hemos superado esa situación difícil, una vez que hemos superado la crisis financiera, la crisis de deuda y que hemos alejado el rescate, una vez que comienza el crecimiento económico y empieza a generarse empleo, creemos que se pueden bajar los impuestos. Y por eso lo hacemos. Pero es igual, porque si subimos los impuestos, ustedes nos critican. Y si bajamos los impuestos, pues ustedes también nos critican. Por tanto, hacemos lo que creemos que debemos hacer en cada momento. Habla usted de políticas sociales, pero ¿qué más social que el hecho de que aquellos que ganen menos de 12.000 euros al año no tributen? O que aquellos que ganen menos de 18.000 euros al año vean reducida su tributación en un 31%. O que aquellos que ganan menos de 24.000 euros al año la vean reducida en un 23%. ¿Qué mayor política social puede hacerse que los beneficios sociales que se recogen por primera vez en esta reforma del impuesto de la renta que hemos hecho? Se mantienen las ayudas para las madres trabajadoras, se establecen ayudas para las familias con hijos, se establecen ayudas para las familias con personas con discapacidad, con mayores, para las familias numerosas, se aumentan los mínimos exentos, se produce una rebaja sustancial de las rentas del ahorro, especialmente del pequeño ahorrador, se rebaja el impuesto de emprendedores para que se genere empleo y para mejorar la competitividad de nuestras empresas. Y además se hace por primera vez, ya le digo, ustedes podían haberlo hecho, una reforma de la ley tributaria para luchar con mayor eficacia en la lucha contra el fraude. Esta es una magnífica reforma que baja los impuestos al contribuyente, que no se pudo hacer hace dos años, que hoy se puede hacer, pero que va a servir para que en España haya más crecimiento económico y más empresas. Gracias, señor presidente.